qué pasó acá yo veo en añadir a mí miren lo que me llegó me llegó un pepino de solicitudes no sé de dónde cómo y cuándo chicos promesivo un montón de solicitud de amistad y yo que sé de dónde mira todos añadir amigos todos me mandaron solicitudes pero un cacho a mis chicos esto está loco adiós